El Temor Me das un nuevo canto Y a mi alegro libre soy Es que no hay tumba Que pueda retenerme hoy No hay tumba Que pueda retenerme hoy Cuando escuche la trompeta sonar Mi cuerpo va a levantar No hay tumba Que pueda retenerme hoy Oh, el miedo es mentiroso Él sabe muy bien cómo actuar Oh, el miedo es un tirano Me dice corre que aquí baje Al escuchar esta trompeta Oh, vida tu Dios me das Tu amor es mi espada Y yo derribo a mis gigantes Y es que no hay tumba Que pueda retenerme hoy Oh, no hay tumba Que pueda retenerme hoy Cuando escuche la trompeta sonar Mi cuerpo va a levantar Mi cuerpo va a levantar No hay tumba Que pueda retenerme hoy Que pueda retenerme hoy Oh, 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 oh Hubo una batalla, una guerra entre la muerte y la vida Y ahí en el madero, crucificado fue el cordero Bajó hasta el infierno, las llaves se tomó Como un león resucitó y a los cautivos se liberó Es que no hay tumba que pueda retenerme hoy No hay tumba que pueda retenerme hoy Cuando escuche la trompeta sonar, mi cuerpo va a levantar No hay tumba que pueda retenerme hoy 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 Si caminas sobre la tumba, yo también 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 No hay tumba que pueda retenerme hoy 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 O no hay tumba que pueda retenerme hoy No hay tumba que pueda retenerme hoy